En esta hora trapecial, por supuesto, la lucha es, pues, seguir adelante. En verdad, pues, habrán momentos difíciles, pero eso no va a decir que no vamos a seguir. Al contrario, Pablo ha dicho en su palabra, en cuando yo estoy débil, dice él, ahí es donde yo estoy más fuerte, dice él, porque en realidad, muchas cosas pueden presentar, pero si el Señor está con nosotros, pues, ¿qué encuentra en nosotros? Muchos se levantarán, pero no van a poder. Así que entonces, con alegría, vamos a salir. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar en los brazos de mi Salvador. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Salvador, el enemigo, mucha fuerza, para destruir lo que grito he hecho por mí. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Debo correr hasta llegar a la venta que Dios me dejó. Se va a vencer, se va a vencer ¡Suscríbete al canal!